19 incendios afectan el oeste de Estados Unidos y ya cobraron la vida de una mujer. Decenas de miles de hectáreas de bosques han sido destruidas. Más de 4.500 bomberos procuran extinguir las llamas en varios estados afectados, entre ellos Colorado, Nuevo México, California, Arizona, Utah y Wyoming. Colorado vive el peor incendio en una década. Pese a los esfuerzos, solo el 10% de los focos de las zonas afectadas han sido controlados. Washington anunció este miércoles que se mantenía atenta a la situación y proveerá mayores recursos en caso de que sea necesario.